¿Sabía usted que existen leyes estrictas en Oregon en cuanto al uso de cruces peatonales que aplican a conductores y peatones? El Hernández nos explica algunas de ellas y los castigos que podrían significar multas costosas. Sharon White está a cargo de educar al público sobre la seguridad en los cruces peatonales y para esto ya tiene que cruzar decenas de las intersecciones más peligrosas en la ciudad. Sharon dice que cada mes escoge una intersección y en conjunto con la policía de Portland hacen enforzamientos y los conductores que no le den el pase obtienen una lección sobre las leyes. Uno de los errores más comunes que cometen los conductores es no darle el pase a peatones en una intersección que no tiene marcado el cruce peatonal y esto en Oregon significa una multa. Es 287 si no para cuando un peatón va a dar su intención de cruzar y para un peatón si no cruzan la intersección es 97, entonces casi 100 dólares. Hoy estuvimos caminando por una de las intersecciones en la calle 82, notoria por accidentes que involucran a peatones. En este cruce peatonal tenemos cuatro carriles para el tráfico, entonces la ley dice que no todos los cuatro carriles de tráfico tienen que parar, pero sí el que está al lado del peatón, entonces por lo menos deben haber dos carriles de tránsito parado cuando el peatón está caminando. En esta intersección hay una isla, ¿cuál es su función? Los carros deben estar parados donde el peatón está cruzando y cuando llega a la isla ya pueden seguir, pero al otro lado deben parar y dejar que el peatón cruce. Por su mayoría los conductores nos dieron el pase, pero sí hubo algunos que no lo hicieron. Sharon recuerda que durante uno de los enforzamientos ella casi fue arrollada por un conductor quien tenía una orden de arresto por atropellar a un peatón. Expresa que es responsabilidad del peatón estar muy alerta y protegerse, ya que uno nunca sabe quién esté tras el volante. Reportando para Noticias Noroeste, Delia Hernández.